hola hola y bienvenidos el día de hoy traigo para ustedes los mejores tips y consejos para lucir un uniforme escolar al estilo coreano los zapatos negros son los más comunes para la escuela sin embargo hay estilos diferentes y materiales que harán la diferencia es importante que tus zapatos estén impecables así que asegúrate de mantenerlos limpios también puedes personalizarlos con algunos accesorios si quieres darle tu toque personal el largo y estilo de tus medias no solo dependerá de tu gusto sino también del clima en el que te encuentres hay varios estilos de medias desde lisas hasta con golas si quieres un toque más elevado hay estampados y por supuesto accesorios sin embargo esto dependerá de las reglas de tu escuela o colegio escoger los tenis para tu clase de deporte también es indispensable más que la estética debes asegurarte que el calzado se amolde completamente a tu pie y que sea cómodo y adecuado al momento de correr o realizar actividades asegúrate de mantenerlos siempre impecables para el cuidado de tu falda o vestido asegúrate de lavarlos con detergentes que protejan el color por supuesto no olvides el suavizante y aromatizantes para que esté siempre impecable asegúrate de ajustarlo a tu medida si ves que es más grande de lo que debería el largo de tu falda o vestido dependerá de las reglas de tu escuela o colegio te recomendamos que tenices una licra o short biker debajo de tu uniforme para que te sientas más cómoda o para evitar accidentes para mejorar tu camisa puedes hacer modificaciones dependiendo de tu gusto o del clima del lugar donde te encuentres confeccionarlo a tu medida también hará un gran cambio no temas en hacer ajustes si es necesario si tienes la libertad de hacerlo puedes cambiar la forma de tu cuello agregando algunos estampados cosidos o incluso encaje agrégale también cintas o moños a tu camisa sin duda le dará un toque hermoso dependiendo del color que tenga tu uniforme asegúrate de lavarlo regularmente con detergentes que te ayuden a proteger su color sin duda las gafas son un accesorio importante si es que las necesitas hay varios estilos y colores así que simplemente asegúrate de escoger la que más te guste sin duda no puedes olvidar tus orejas ya sea con el uniforme diario o de deportes los aretes harán lucir tu uniforme mucho mejor claro que esto dependerá de tu gusto o el estilo de peinado que lleves ya sea que lleves el cabello corto o largo los accesorios para el cabello complementarán tu uniforme y te harán lucir mucho mejor puedes tomar de referencia estas imágenes y adecuarlas dependiendo del color de tu uniforme y tus preferencias este es el accesorio final para complementar tu estilo no solo debes asegurarte que sea lo suficientemente amplio y cómodo para guardar tus cosas sino que también debes asegurarte de que quede bien y tenga un color adecuado para usar con tu uniforme puedes personalizarlo agregando llaveros, stickers o estampados esperamos que este vídeo te haya ayudado muchísimo por favor no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que te avise cuando subo vídeo el canal